con el doctor Franklin Alcaraz, un hombre que conoce muchísimo acerca del tema. Doctor, qué gusto saludarlo. Primero, estábamos conversando, seguramente usted escuchó hace instantes, con Carlos Dabdu acerca de la muerte de Erlan Bacadíes, que imagino usted también ha tenido que conocer y mucho. Buenas tardes, licenciada Casimira. Un gusto saludarle a usted y sus televidentes otra vez. La verdad es que yo al doctor Erlan Bacadíes lo conocí muy... no puedo decir que era amigo mío, pero hemos tenido oportunidad de compartir alguna vez, es cierto, y es obviamente una pérdida que debe dolerle a todo el país. Gracias. Nosotros lo hemos invitado, porque yo decía, qué mejor que hablar con usted de temas de narcotráfico. Y para ir aterrizando, me gustaría escuchar su opinión respecto a cómo ve usted la lucha contra el narcotráfico en Bolivia en estos últimos años. El asunto es que cuando se habla de narcotráfico es un poco difícil hablar de una manera regional, porque el narcotráfico es una entidad prácticamente universal. se mueve sin respetar fronteras, sin respetar leyes, sin respetar normas de ningún tipo, sean estas políticas sociales, militares, etcétera, etcétera. Así que, y últimamente, especialmente a nivel planetario, han estado ocurriendo una serie de cambios muy interesantes en lo que se refiere al narcotráfico, de los que Bolivia viene a ser parte importante, porque es un país, aunque nos duela a nosotros admitirlo, es un país productor de materia prima, es un país refinador de droga, es un refinador fabricante de droga, es un centro de acopio, es un centro distribuidor, etcétera, etcétera, y también es un centro consumidor de droga. Su opinión respecto a lo último que nos hemos enterado, que Bolivia está instando a regionalizar la lucha contra el narcotráfico, que es algo que creo muchos entendidos en la materia venían pidiendo. Como le decía hace un momento, es un poco difícil hablar a nivel regional. La verdad es que no conozco el plan, no sé cuál será el plan, en su detalle de regionalización de la lucha contra el narcotráfico. Me imagino que hablar de región se está hablando de Sudamérica o de Latinoamérica, o se estará hablando solamente de país. Pero el asunto es que si se habla solamente de país vamos a quedar muy cortos, porque el narcotráfico, especialmente en esta región del mundo, abarca no solamente los países como México, como Colombia, como Perú, como Bolivia, y últimamente Ecuador, que está tomando un rol sumamente importante en materia de tráfico de drogas como país de tránsito, ¿no es cierto? Entonces, queriendo decir regionalización de la lucha contra el narcotráfico, yo me imagino, siendo lo más racional posible, que esta lucha, si se va a hacer regional, tiene que hacerse a nivel latinoamericano. Una especie de reunión de países o de fuerzas de lucha contra el narcotráfico que involucre tanto a países productores como consumidores de la droga, porque de otra manera no se puede entender cómo se puede luchar contra el narcotráfico, abarcando solamente partes de la lucha, como la producción, o como el consumo, o como el tráfico. Tiene que enterarse la gente que si no se abarca toda la cadena del problema de drogas, no se van a lograr resultados. Ahora, ¿qué destacaría usted, si es que hay algo que le gustaría destacar de este trabajo que viene realizando el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en la lucha contra el narcotráfico? Es que, personalmente hablando, no conozco el plan del ministro Castillo. Creo que la opinión pública boliviana tampoco lo conoce en detalle. Así que es un poco difícil opinar sobre el tema, y sin conocer el detalle de qué es lo que se espera de la lucha contra el narcotráfico. Como le decía, una lucha racional contra el narcotráfico tiene que involucrar a todos los participantes, y tiene que involucrar también no solamente a las fuerzas que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico, como la policía, la justicia, y todos los organismos de los que depende el Estado, sino también la sociedad. Porque parte de la sociedad, especialmente en las regiones fronterizas, no solo del país, sino de todos los países que están involucrados en el tema de la droga, tienen que ver, y de una manera muy importante, en esto del tráfico de drogas transnacional. Y en este sentido, yo creo que este tráfico de drogas es plurinacional. Bien. Las lecciones que quizás usted, a ojo de buen cubero, porque usted es un especialista en el tema, que tiene Bolivia hasta el momento en la lucha contra el narcotráfico, a lo largo de estos últimos, no sé, 20 o 25 años, mire, el narcotráfico es un fenómeno sumamente cambiante. Entonces, se adapta a las circunstancias y se adapta también a la situación política de cada país. Por ejemplo, el narcotráfico en Colombia lo manejaban los grandes traficantes de droga a través de las FARC, o sea, de ese movimiento guerrillero que manejaba el financiamiento de sus actividades a través del narcotráfico. Entonces, las FARC se convirtieron en agente, digamos así, de acopio, de recolección y comercialización de droga en Colombia. Actualmente, eso no está ocurriendo porque no hay FARC. Es decir, han perdido tanta fuerza las FARC en Colombia que ahora lo que está ocurriendo allá es que han aparecido una multitud de traficantes, una multitud de productores y refinadores de droga que han cambiado totalmente el panorama que teníamos anteriormente en Colombia. En Bolivia también está ocurriendo algo parecido. Y a nivel sudamericano o latinoamericano, la injerencia de los cárteles de droga mexicanos y especialmente brasileños en Sudamérica es cada vez más fuerte. O sea, hay una serie de actividades que se están dando dentro del narcotráfico y se está adaptando a una realidad cambiante. La Organización de Naciones Unidas dice en sus últimos informes que el consumo de cocaína en Europa está disminuyendo y está disminuyendo también en Estados Unidos. Pero se está incrementando el nivel de consumo de drogas sintéticas como el éxtasis o como drogas muy parecidas al éxtasis que son realmente preocupantes no solamente en Bolivia sino también en todo el mundo, ¿no es cierto? Y el narcotráfico se adapta a esos cambios que se producen tanto en el gusto, digamos así, entre comillas, de los consumidores como en los cambios políticos que se producen en cada país y a nivel regional también. También el hecho de que Sudamérica haya caído dentro de regímenes populistas por ejemplo, también ha dado determinado tipo de acciones del narcotráfico, ¿no es cierto? Y cuando esto cambian, también cambia el sistema de distribución el sistema de tráfico, etcétera, etcétera en todos los países donde se produce, donde se trafica, donde se consume. Hay preguntas para usted, si me permite, por favor, don Franklin El señor Fortun Suárez dice ¿Existe una consideración de que la coca es cocaína? ¿El señor Alcaraz cree que como país en lo interno del mismo realmente se está erradicando en el Chapar el lugar donde está la coca ilegal? Bueno, ya hay dos preguntas Uno, lo de la coca es cocaína es bueno analizar el tema a nivel científico y no político, ¿no es cierto? Porque políticamente se puede decir cualquier cosa A nivel científico es difícil considerar o hacer consideraciones políticas porque todos sabemos ahora y se ha comprobado científicamente hablando que la hoja de coca contiene cocaína y tiene un 0,85% de cocaína la hoja de los yungas y un 0,72% la hoja del Chapar Contrariamente a lo que piensa mucha gente la coca de los yungas tiene más cocaína que la coca del Chapar Que la opinión pública juzgue si la hoja de coca es cocaína La otra parte de la pregunta ¿Cuál era? Sí, le digo este minuto Se está erradicando en el Chapar la coca donde está verdaderamente la coca ilegal, dice Bueno, lo que ha ocurrido en el conocimiento público en el país, ¿no es cierto? Es, perdón Adelante Este conocimiento público decía que se ha legalizado durante el gobierno de Evo Morales una producción que estaba y que la 1DC decía que estaba destinada a otros menesteres que no eran los tradicionales precisamente Entonces, no podemos hablar de una erradicación en el trópico de Cochabamba Ahora que hay un sistema de erradicación de la hoja de coca del gobierno es otro tema, ¿no es cierto? Pero es bueno aclarar también que el gobierno erradica entre 10.000 o 11.000 hectáreas de coca por año Pero lo 1DC hace aparecer en el informe anual que tiene sobre el cultivo de hoja de coca como si se hubieran erradicado solamente 2.000, 3.000 hectáreas Eso quiere decir que el sistema que se está utilizando de erradicación de hoja de coca no funciona El señor Roca pregunta ¿Qué opina usted de la entrega que hizo el ministro Eduardo del Castillo a Brasil de Lourival da Fonseca? Perdone, no le escucho Se cortó el sonido Le reitero, el señor Roca le pregunta ¿Qué opina usted de la entrega que hizo el ministro Eduardo del Castillo a Brasil de Lourival da Fonseca? Disculpe, se cortó el sonido No le escucho Por favor, si podemos solucionar ¿Ahora sí me escucha? Hola, hola Hola, ¿qué puede ser? ¿Ahora sí? No hay sonido ¿Nada? Me parece que se le cortó a usted Quizás algún cablecito Vamos a ver si tenemos suerte ¿Ahora sí? Ahora sí Vamos a ver si ahora me escucha Ahora sí Ahora sí Ahora me escucho Muchas gracias Qué bien Decía el señor Roca, le pregunta ¿Qué opina de la entrega que hizo el ministro Eduardo del Castillo a Brasil de Lourival da Fonseca? En las últimas horas Yo creo que cualquier actividad que tienda a disminuir o a afectar el tráfico ilícito de drogas en cualquier país, no solo en Bolivia es bienvenido Y cuanto más peces grandes o ballenas como ha llamado en alguna oportunidad el ministro de gobierno se aprecen para afectar la actividad del narcotráfico es bienvenida No importa de qué color sea el gato decía Deng Xiaoping sino que casi ratones Así que no importa el sistema político en el que uno esté si combate bien al narcotráfico las medidas van a ser bienvenidas Muy bien Una última consulta ¿Usted considera que la DEA debería retornar al país? Claro que sí Y no solamente la DEA sino también organismos como USAID Bolivia que han colaborado tanto al país USAID colaboraba no solamente en materia de lucha contra el narcotráfico apoyando financieramente a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico sino también financiando el desarrollo alternativo que de alguna manera daba oportunidad a los campesinos que cultivaban coca de cultivar o de hacer otros cultivos De esa manera ha nacido, por ejemplo lo que ahora tenemos como una fuente de ingresos para los campesinos de Chapare como es el cultivo de piña, de palmito, de bananos, etc. Así no lo hubiéramos tenido hasta la fecha, ¿no es cierto? Y eso ha funcionado así Y deberían venir todos los organismos que combaten el narcotráfico en el país y deberían asentarse en las zonas donde se produce hoja de coca Eso daría una muy buena señal no solamente a la opinión nacional boliviana sino también a nivel internacional a todos los países que en Bolivia se está encarando seriamente la lucha contra el narcotráfico Muchísimas gracias De verdad que ha sido un placer como siempre con Franklin Alcaraz poder conversar con usted Será hasta una próxima oportunidad Gracias